No se deja de tu lado, cielo de un solo colozo, que sigue enamorando. Y hay algo que sigue vivo, no renueva la ilusión, y en el último suspiro, del momento sacio. Con los dientes apretados, cielo de un solo colozo, que en el alma está guardado. Ah, que vida pobre, vivida en este lugar, que saben, que saben ellos, que no les pueden pagar. Y hay algo que sigue vivo, no renueva la ilusión, y en el último suspiro. ¡Ay, celeste, regalame un sol! 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 ¡Bravo!